amigos suscriptores muy buenas tardes por aquí miren como verán ya ya comió el campeón acaba de comer mire y trae su buen buche ahorita ya esta listo para irse casi a dormir el gallito así bien comido, ahora si ya se va bien a gusto descansar el gallito porque lo espero en una larga rutina muy pronto son las dos semanitas amigos, esto ya está listo miren ya estará listo este gallito para irse a la a su jugada ya sabe a lo que va porque ya le hemos dado sus dos o tres agarrones con sus otros rivales y ya ya sabe a donde va el gallo miren pues aquí nos pasó este mal clima ya más que nada ya se fue el clima ojalá ya no vuelva otro frente frío como este que cayó porque esto está muy fuerte la helada yo de hecho ahora está un poco ronco verdad de lo mismo que nos afectó el hielo así que no nos dejó salir por toda una semana completa pero mire ya gracias a dios ya ya salió el solecito ahora sí ya cantar diferente amigos aquí ya lo ven el gallo miren ya más ya más alegre porque ya pues donde estaban guardados pues estaban encerrados ahí pues si ves aquí un gallito así guardado y está encerrado pues tiende a estresarse un poquito más que estando libre aquí miren pues ya ella está un poquito más más alegre ya pues así es amigos síganse suscribiendo amigos síganos apoyando con suscribirse al canal Granja Luz García ya que pues muy pronto pues a ver qué sorpresa les da el canal por ahí más que nada síganos apoyando con los likes y pues ahí da más que nada pues síganos compartiendo con amigos y familiares ahí invitenlos a que se suscriban al canal ahí que se sigan suscribiendo porque el canal más que nada pues crece más que nada por ustedes verdad y es como siempre verdad pues con el apoyo de ustedes es con lo que uno cuenta más que nada para que siga creciendo el canal pues así es amigos más que nada verdad pues hay día con día les estaremos haciendo llegar videos como tú me fue pues no se pudo igual subir videos pero ya más que nada más delante pues vamos a tratar de hacer los videos en otros lugares diferentes a más que nada porque pues aquí a este como le digo aquí en mente mire para la preparación que le estamos dando más que nada y pues si el gallito amigos pues ahí a este estando aquí en los sacos pues es más diferente que estando en los mojados aquí porque estaba mucho muy mojado por el hielo pero ya miren esto aquí ya ya está pasando amigos pues ahí los dejo amigos con este corto video verdad y pues como les decía síganse suscribiendo al canal síganle dando like al video verdad y pues más que nada compartan los con amigos y familiares y nunca se les olvide suscribirse y presionar la campana para notificaciones amigos y pues más que nada pues ahí los dejamos amigos gracias por seguirnos acompañando a suscribirse al canal y pues más que nada pues compartiendo los videos con amigos y familiares muchas gracias amigos hasta pronto chau